El Museo del Carmen alberga la exposición Las Flores en el Traje Regional Mexicano, la cual se une a la celebración de los 160 años de la Feria de las Flores de San Ángel, patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Más de 35 trajes típicos con motivos florales son los que se podrán admirar. Cada uno pertenece a colecciones privadas y están llenos de historia, tradición, cultura y simbolismo. Seda, algodón, terciopelo, bordados, lentejuelas y más que hacen resaltar el trabajo de los artesanos mexicanos al elaborar estas hermosas prendas. Los estados representados son Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz, Colima, Nuevo León, Baja California Norte, Puebla, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, entre otros. No se pueden perder esta exposición y admirar de cerca trajes como la tehuana o la china poblana. Estará en el museo hasta el 24 de septiembre. Está ubicado en Avenida Revolución 4 y 6 entre Monasterio y Rafael Checa en San Ángel. Horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sus redes sociales Twitter arroba Museo del Carmen, Facebook Museo del Carmen. Para Disección Radio, San Limón.